Música 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 Ay mi compadre si me termino de Valledupar Y le dice checo a costa que des en el carnaval Olé la voz del hijo el borrachón Olé la voz del hijo el borrachón Soy un hombre inteligente y mira que la gente goza En Gurubita Silvestre Barranquilla llego a costa Olé la voz del hijo el borrachón Olé la voz del hijo el borrachón Me besa un hombre el borrachón Me besa un hombre el borrachón Ay mi compadre si me termino de Valledupar Ay mi compadre si me termino de Valledupar Esta noche estoy cantando de la diversificación Ay mi compadre si me termino de Valledupar Olé la voz del hijo el borrachón 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Adiós a la rusia chica! ¡Gracias! 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 Estamos aquí esta noche para despedida de nuestra amiga Mariana Flamentista. ¡Gracias! Y para despedirnos a ella, vamos a rezar a un Padre Nuestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias tu voluntad en la tierra donde hicieron! ¡Gracias! ¡Gracias el Señor es contigo! ¡Suuus! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!